Y, naturalmente, verte, Priscila. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, hablemos de Carlos Romero. Estos últimos días ha generado noticia en torno, primero, a que reaparece, después que sufre un problema de salud, ahora está internado, y pide, se posterguen algunas citaciones que él tenía. Uno de estos casos, el caso Welling, que usted ha sido la primera en denunciar. Son las incongruencias que pasan en la dinámica y en la actuación que ha tenido el exministro Carlos Romero. Para ser precisos, Priscila, yo senté previo al receso el 26 de diciembre, 27 de diciembre, hice la ampliación. ¿El 27 de diciembre? De diciembre. Entonces, entrábamos en receso, me adscribí a la comisión de receso por mis casos, por el seguimiento, como cada año lo hago, es decir, no salgo de vacaciones, pero... El 27 amplié la denuncia. Tuve una reunión previa con el fiscal Alave, que, por cierto, en una reunión que también, en un programa que tú le hiciste, y le dije, lo grabé íntegro, le dije al fiscal, se comprometió a varias cosas, pero sobre el caso, pero había un estancamiento. Entonces, que se iba a activar. Y a propósito de todo eso, yo después hago mi ampliación. Pero no solamente contra Carlos Romero, Priscila, esto es importante decirlo. Y también la fecha, porque ha salido contra seis personas, contra Carlos Romero Bonifaz, Felipe Cáceres, el zar, que fue, hizo una declaración y de ahí salió como si nada, pero como si nada. Cecilia Urquieta Pardo, que fue la coordinadora interina después de la primera que la tomaron presa. Jimena Verdeja Montero, ex jefe financiera, para demostrar cómo... Y dos militares, Rubén Rodríguez Arzadún y Freddy Oscar Tabor Gasolís. Esa fue la ampliación. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué solo a Carlos Romero? Y hoy día demandaba en una conferencia de prensa y decía que la Fiscalía agilice, pero además a todos. Porque aquí hay una cronología de 30 personas, que de verdad he hecho una cronología de todos, entre civiles y tal. 30 personas son las personas... Involucradas en el caso unido. ...que yo he pedido ampliación y que no se hacían. O sea, eso estaba estancado. Y es por eso que yo digo, bueno, vamos de una vez también a las carezas. Es importante resaltar lo que usted acaba de decir, la fecha y las personas. Porque en cuanto se da esta figura de que vuelve a su casa, de que lo citan y demás, es que dicen, ahora que volvió a la luz pública, aparecen las notificaciones, las denuncias, y esto es persecución política. No, señores. Esta ampliación fue del 27 de diciembre. Ahora, estaba en manos de la Fiscalía a acelerar o no este proceso, a investigar, citar, convocar a todos, pero no lo hizo. No, lo hizo exclusivamente, lo hizo con Carlos Romero. Y no con los demás. Y no con los demás. Que no está bien. Porque una ampliación, tú haces la notificación a todos, sé que es un mundo de trabajo la Fiscalía, pero pareciera, y me encanta la aclaración que haces, Priscila, gracias, porque uno, no es persecución. Dos, no es un interés personal hacia exclusivamente el ciudadano Carlos Romero Bonifaz, sino aquí es una investigación que lleva años, que lleva un buen tiempo a la corrupción y al tema de narcotráfico y daño económico naturalmente al Estado. Eso, uno, sale el hecho de que la persecución, de que no tenía orden de aprehensión, y activa la Fiscalía, tanto en Santa Cruz por un caso terrorismo, y aquí el mismo día, el 9, y hacen la citación, le ponen la citación a Carlos Romero. Yo lamento mucho que no haya declarado, que no haya podido declarar, por dos razones, es decir, el hecho de que se presente, amplíe la investigación, contribuya, le va a hacer bien a él, y nos va a hacer bien a todos, indistintamente el resultado, porque él sabe como cabecera qué es lo que ha pasado, y todos los que están involucrados. Además que la ley lo dice así, ¿no? O sea, hay una ley que establece la responsabilidad por la jerarquía, y la MAE que tiene que estar en conocimiento de todo. Y entre todo eso está pues Felipe Cáceres también. Pero claro. ¿Y se sabe dónde está él? No se sabe dónde andará paseando el ciudadano, pero él era la persona que efectivamente manejaba, y en muchos casos sobrepasaba normalmente al ministro, al propio Romero. Esta era una articulación, él decidía con el Conaltid, con el Consejo, él manejaba, era el dueño, amo y señor del Consejo. Tenía mucho poder. Mucho poder. Y era más o menos en línea directa con el presidente, el expresidente. Y muy delicado, porque estamos hablando del zar antidrogas. Totalmente. Donde ha habido cero resultados de lucha contra el narcotráfico. Pero sí, este estigma y el hecho de que nos pongan a los bolivianos, ya no como un país de paso en el tema del narcotráfico, sino un gobierno del narcotráfico, donde ya es indignante. Esas son las cuestiones que son perversas y que nos molestan. Y claro, el ministro Carlos Romero sabe que Felipe Cáceres era más o menos el amo y señor, y de ahí, no sé, pues, por dignidad, orgullo, falsos orgullos, no querría decir que él no tocaba pito o tocaba. Tendremos investigación, para eso está la fiscalía. Pero, así como dices, Cáceres está feliz. Pero lo más increíble, lo citan a él, pero fíjate, Priscila, y para toda la ciudadanía que nos sigue, hubieron nueve aprendidos, recordarás en este caso, de los treinta, sí, cronológicamente, todo. Me puso a trabajar ya, cuando haces monitoreo, haces seguimiento de todo. Treinta personas entre militares. Muchas no fueron convocadas. Pero de esas nueve que estaban, mientras estábamos recomponiendo el país, buscando retomar la democracia, en ese tránsito de días, hábilmente, salen de la cárcel. O sea, esas nueve personas están con detención domiciliaria. No hay ninguna con detención preventiva. No, ya no están. Y la cifra es altísima. Pero en esos dos días, en esos días, mientras todos estábamos que entre, yo digo, nuestras pititas, nuestra lucha, nuestro todo, punzal. Así era el telefonazo, así era el manejo con el Ministerio Público, con los fiscales, con todo. Entonces, lo que se trata aquí es investigar, evidentemente, a fondo, convocar a todos. Yo creo en la palabra, o en el compromiso del fiscal departamental, para que pueda instruir o llamar la atención a los fiscales encargados del caso. Se comprometió a ponerme otro fiscal, una comisión más, porque es un tema de mucha experticia técnico, Priscila. No cualquier... No, ningún ciudadano tiene por qué, sea juez, fiscal, abogado, periodista, entenderle. Yo le digo, por eso se pidió una auditoría forense, porque se necesita actuar sobre aquello. Y no se ha ni siquiera comenzado. No, en eso no. No se ha comenzado. Carlos Romero decía en una... No va a declarar, pero da conferencias de prensa. Entonces, yo no entiendo, no lo entiendo. Está delicado, pero da conferencias de prensa. Y claro, él hizo tres auditorías internas, pero ahí no decían daño económico al Estado. Son pues auditorías que eran, en realidad, dirigidas. Dice, he ampliado, he puesto. Están todos libres. Ahora, en este caso, ya una cosa de lo que se está haciendo por el Ministerio Público, por parte del Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Arturo Murillo, ¿se está haciendo algo? ¿Alguna auditoría a este caso? ¿A otros? No sé. ¿Hubo algún acercamiento con él? Sé que el tiempo ha sido muy corto, en este tiempo, el tiempo que ha pasado, 60 días, donde han habido muchos temas. Yo le he pasado una ayuda a memoria al Ministro Murillo. Ha quedado pendiente reunirnos, he insistido con tres oficios. Es más, casualmente, y aprovecho, no es propaganda, pero yo regularmente hago mi informe de gestión de noviembre del 2018 al 2019, que es lo que hago cada año para entregarte, que casualmente pasa, y mi última página sí es el esquema de todo lo que es Agüel Inc. y los implicados. Entonces, yo espero que en la agenda, y te lo traje en realidad, Priscila, para que lo puedas leer, lo más pronto posible, se dé la reunión con el Ministro de Gobierno. O sea, no se ha dado. No se ha dado. Que sería muy importante para poder tener la información directa. Además, la coordinación que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Claro. Es decir, la mayor parte de nuestro gabinete ahora vienen del Legislativo. Entonces, saben la importancia que tiene el coordinar. Es decir, los abogados que ponga el Ministro Murillo para este caso es para munirnos. Yo tengo mucho material que he proporcionado a la Fiscalía, pero es para coordinar. Es decir, encima he preparado, imagínense, toda una batería de cuestionarios por los casos, de preguntas, de todo. Que las tengo, pero esto va a ser necesario coordinar con las instancias pertinentes y cuando hablamos de esto no solamente está el Ministerio de Gobierno el principal, pero sabemos que hay otros ministerios más porque está... El de Defensa. Está el de Defensa que le decía cuando nos sentamos, cuando salía le puse una barra porque te trajiste a todo el gabinete que era una capa, capísima. Gracias. Pero el Ministerio de Obras Públicas porque de él depende la DGAC. Y el exdirector está aprendido hoy, ¿no? Hoy día lo aprende. Hoy fue aprendido. Pero son las denuncias que hemos sido recurrentes y tienen que ver con el caso Willick también. Y el Ministerio también de Hacienda con el deseo José Luis Parada porque de él depende aduana. Y el tema aquí si te recordarán, si hacemos un poco memoria, había los repuestos de la ANAS, el mantenimiento de las aeronaves, de los superpuestos. Entonces, yo convoco y aprovecho el medio para que en todo caso a través del Ministerio de Gobierno, pero la propia presidenta que preside el CONALTIT se convoque a un consejo, al consejo del CONALTIT para profundizar esto que no es pequeño, siempre lo dijimos. Eso es lo que quiero... Es grande. Este caso no es una cosa pequeña, la cantidad de dinero es enorme. Tanto así que cuando lo entrevistaba el fiscal no tenía la cifra por el daño económico que podría ser muy significativo para el país. No sé si usted puede recordarnos alguna cifra cercana. Miren, el CONALTIT ha manejado 5 mil millones de bolivianos. De esos 5 mil millones de bolivianos, 3 mil millones de bolivianos manejaba la UELIC-N, la unidad ejecutora que depende, que no debería depender. Aquí se debería, si se está reestructurando, ser uno porque utilizaban a veces al CONALTIT para hacer cosas y a veces a la UELIC-N había doble gasto, etcétera. Entonces estamos hablando de la plata que se da, que da al TGN. Además, que estaba responsable, por ejemplo, Cáceres, de pagar los incentivos a civiles y militares que son las reservas, los recursos que se manejaban de reserva antes, que bajo partida a otros del TGN que no se quería revelar. Igual se hizo y se pagaba plata por cero resultados de erradicación, de interdicción, erradicación y tampoco de mantenimiento, sino de inseguridad de vuelo. Pero hablamos de esas cifras en TGN. Si a eso le añadimos los recursos que ha puesto la Unión Europea, los recursos que ha donado y que manejan externos, que son fondos, la Embajada de Francia que también ha hecho ampliación hacia Modena y todo eso, es un montón y aquí se tiene que dar, transparentar, darnos rendición de cuentas y evidentemente intentar, recuerdo yo la última vez que estuvimos aquí y me decías, bueno, ¿y cómo recuperamos? Recuperar pues los recursos, no solamente es denunciar, porque a veces uno denuncia y diría, tendrá interés en que no, ¿cómo recuperamos nuestra plata? Claro. O sea, nuestros recursos. Por eso creo que es importante, no solamente el Ministerio de Gobierno, sino que se active, que se cumpla con la norma el Consejo, el CONALTIT, se llame a todos, se trate este tema, entre otros, para ver las estrategias de qué hacer de aquí para adelante con no solamente el mantenimiento máxime, si ahora el Ministro Murillo ha anunciado que van a conseguir recursos para mantenimiento desde la Embajada, que USAID se reactiva, entonces... Con mayor razón, todo tendría que estar saneado para... Tendremos todo en orden, ¿no? Sé que el tiempo a veces corre, pero actuamos sobre lo urgente y no sobre lo importante. Yo siempre digo en un dicho, no nos preocupemos tanto, ocupémonos. Convoco a que nos ocupemos, yo hasta lo que me quede de mi mandato y después, porque si soy la persona que ha pronunciado, tengo tres juicios que los he impulsado, el de motores, que ya está... Los va a mantener. También como ciudadana, mantener, hacerlos, porque si no, no tiene sentido. O sea, quemarte los ojos, las pestañas, investigar y hacer todo para que de pronto no exista articulación, no tiene sentido. Yo confío plenamente en que en los próximos días se va a llevar adelante y tendremos mejores novedades y se ampliará y que la fiscalía actuará con la celeridad que requerimos. Bueno, eso es lo que se pide, que la justicia haga su trabajo y la fiscalía también es un tema realmente delicado de un daño importantísimo económico al Estado y que tenemos que recuperar a los bolivianos, no se trata de denunciar, denunciar, denunciar y que la plata siga por ahí, no, no, se tiene que recuperar de alguna forma. Le agradezco mucho, diputada, por haber estado con nosotros. El placer es mío. Buenas noches y que sea un año maravilloso, con mucha paz y sobre todo mucha libertad. Que así sea. Muchas gracias. Pausa, ya volvemos. 13 minutos nos separan de las 0 horas. Ya volvemos con más A Todo Humor.